Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de Ketu o el Nodo Sur en la novena casa. Pero antes de iniciar, pues les dejo saber que aquí en la descripción de este video pueden ustedes sacar su propia carta natal gratis usando el enlace de astro.com que lo dejo en todos los videos. Y si no entienden cómo sacar su carta natal para poder buscar dónde está su Nodo Sur o tu Ketu, aquí en mi canal he hecho un álbum que se llama Curso Básico de Astrología donde ustedes pueden encontrar dos videos que ya hice de cómo calcular la carta natal usando ese enlace. Y también les ayudo a entender un poco más los elementos y cómo interpretar esos elementos. No interpretar su carta natal en sí, pero los elementos y entender dónde están los símbolos, qué son los símbolos y cómo interpretar la tabla que hay de los planetas, etc. Bueno, ¿qué es la novena casa? La novena casa representa a los maestros, a los gurús, representa las enseñanzas del padre en sí, representa las creencias que uno tiene, sobre todo en la parte de la religión, la parte tradicional, ¿verdad? Ese sistema de la sociedad de ver la religión, porque es una religión tradicional, no como la doceava casa que es la parte de la espiritualidad, no. Esto tiene mucho que ver con la religión, con lo tradicional. También representa peregrinaje, pero no de viajes de larga distancia donde vas y nunca vuelves, no. Son viajes de larga distancia, pero son viajes que siempre regresas o retornas a tu país natal o a tu casa natal. También representa el seguimiento a las reglas, a las regulaciones, obviamente, porque tiene mucho que ver con la tradición y ese sistema de la sociedad que hay que seguirlas. Entonces, eso representa la novena casa. La novena casa representa los estudios de altos rangos, por ejemplo, maestrías y doctorados, porque la parte académica más inferior, como los bachilleratos, tiene que ver mucho con la quinta casa. La novena casa en sí tiene mucho que ver con maestrías y doctorados. ¿Qué es lo que significa Ketu? ¿Qué representa Ketu? Ketu es ese aislamiento, ese despegue, desapego, perdón, el desapego a las cosas que representa la novena casa. Tiene que ver con la espiritualidad, es el rechazo a lo material. Y esa es la búsqueda de la verdad, es la investigación. Ketu le gusta investigar porque quiere buscar la verdad. Y eso que ya conquistaste en tu vida pasada, es lo que ya conseguiste tu maestría en eso. Entonces, como que no es que tienes tanto interés en eso. Aquí, con las personas que tienen Ketu en la novena casa, esas personas no es que rechazan la religión en sí, al menos no en los primeros años de su vida. Lo digo porque yo tengo Ketu. Yo tengo Ketu en la novena casa. Y como Ketu hace, lo que Ketu hace es que estas personas tienen mucho interés en la religión y la búsqueda de esa identidad y de la verdad en sí, del universo, esos primeros años de vida. Por ejemplo, hasta la secundaria. Después de eso, por ejemplo, que termina ya la secundaria, ya están un poco más adultos, empiezan a dar cuenta que la religión en sí, esa tradición de esa religión en la que nacieron, o en la que han estado expuestos, lo que han aprendido, no es necesariamente la realidad de lo que pasa en el universo, ¿verdad? Lo digo porque pues eso mismo me pasó a mí. Yo siempre he sido muy religiosa. Quería ser monja cuando era jovencita y era muy apegada a Dios, a la religión. Soy muy apegada a Dios todavía, pero me refiero a la religión en sí, las leyes y las reglas. Esas personas con que te lo no ven a casa, como yo, por ejemplo, tienden tal vez a no criticar, pero tienen su manera de ver sus creencias de una manera diferente y a veces tienden a no estar de acuerdo con la enseñanza o lo que aprendieron, sobre todo en la religión con la que crecieron. Por ejemplo, personas que han sido católicos, hay ciertas cosas o ciertas condiciones que ven que no es lo que realmente han aprendido o realmente no es como dijeron. Entonces, hay cambios ahí. Y sobre todo porque Ketu también da un aspecto a esa primera casa de la personalidad y de la identidad. Pero bueno, aquí estas personas tienden a hacer un poquito, tener ese, como tienen esa búsqueda y rechazan esa instauración de esas creencias de la sociedad en sí, sobre todo de la religión. Esas personas tienden a tener un poquito a veces de problemas con sus profesores, con sus gurús, inclusive con la manera en que el padre les enseña cosas. Muchas personas con Ketu y una novena casa, como yo, tenemos la tendencia a decir, bueno, es que lo que me enseñó mi padre no es realmente el ejemplo de lo que él da. No es realmente lo que él dice, no es realmente... Y en sí, la relación que tienen con los padres es distante con el papá, no con los padres, con la mamá, pero con el padre tiende a ser distante la relación. No sea totalmente porque tienen desacuerdos en sí, en las enseñanzas, y pues como que rechazan un poco la enseñanza del padre, no un poco, pero rechazan más o menos la enseñanza del padre, sino porque puede ser que el padre esté viviendo en otro país y está a distancia. Por ejemplo, a mí me pasó eso. Yo vivía en el Ecuador y mi papá vivía aquí en Nueva York. Y pues yo realmente no crecí con mi papá. Y pues sus creencias son un poco diferentes a las mías y sí chocamos mucho con lo que pensamos. Mi Ketu está en la novena casa. Entonces, que yo tengo alguna crítica de mi religión como católica, pues hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo. Que me enseñaron como católica, pero que no la profetan como deberían. Entonces, yo sí tengo ese Ketu en la novena casa un poco bien arraigada en mí y yo soy más espiritual. Pero nunca voy a cambiar mi religión católica. Eso no significa que yo voy a cambiarla. Yo soy católica. Pero yo pienso que la manera en que yo veo el catolicismo lo veo de una manera más correcta, como ciertas personas la ven. Porque a mí no me gusta, por ejemplo, cosas que están en la Biblia, que me enseñaron como católica. Y pues eso es algo personal. No quiero que las personas se sientan agredidas o tomen las cosas personalmente porque nosotros no tenemos por qué tomar las cosas personales. Lo que estoy hablando ahorita es algo personal mío, mi creencia personal, que no tiene nada que ver con el resto. Y para mí, pues, yo como católica, yo adoro mi religión. Yo soy católica, creente, sirviente de Dios, única, y trato de profetizar el bien a los demás y a las personas que hagamos el bien y nos queramos y nos amemos de una manera más espiritual. Yo realmente no pienso que hay una diferencia entre las religiones. Para mí todas son iguales mientras creamos en un solo Dios. y punto. Lo que a mí no me gusta en la creencia de la católica, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, salir adorando imágenes a veces, que a mí no me gusta porque eso me enseñaron a mí en la religión católica y yo veo muchas personas que salen con imágenes y pues dicen, ay, que la Virgen María lloró, todo eso es bobería. Eso está en la Biblia, que dicen no creer en eso, pero muchos católicos cogen y creen en eso y yo digo, Dios mío, pero si está en la Biblia, a mí me lo enseñaron, ellos mismos me lo enseñaron y no lo profetan. Entonces eso, si ven, eso es algo que uno como, con que tú en la novena casa uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿por qué me enseñas esto si ni siquiera tú lo profetas? No, ni siquiera lo estás haciendo. Si me estás diciendo que no creo en esto, pero mira lo que estás haciendo. En mi cara y todavía lo veo en las noticias todos los días. Yo digo entre mí, pero qué, pero qué cosas. Entonces eso trae que tú en la novena casa. Te hace ver las cosas en la búsqueda de la verdad. Tú dices, pero eso no es la verdad. Tú me enseñas una cosa y me haces. Entonces tenemos esa manera de querer adoptar nuestra propia religión también. Porque mi religión es católica, pero yo la adopto de acuerdo a lo que yo creo. ¿Qué tú en la novena casa? Yo creo en la espiritualidad completa, pero también mi religión me han dicho, no es que me han acusado muchas veces de que tú eres, pareces bautista. Yo no soy bautista, soy católica. Voy a otra religión y dicen, no, porque a mí me gusta ir de iglesia a iglesia conociendo las diferentes culturas. Porque me interesa. Y simplemente he llegado a la conclusión de que Dios es uno y que todos debemos amarnos y querernos. Y que no hay diferencias en las religiones. Simplemente que hay que seguir lo que realmente es correcto. Como decir, bueno, ¿sabes qué? No hacerle daño a otra persona. No seas abusivo. No seas envidioso. No seas, no le hagas daño a otra persona. ¿Qué es lo más práctico? Y no profetar, por ejemplo, imágenes y cosas. Yo, pues la verdad es que sí, tiendo a adoptar mi propia religión y por eso creen que yo soy bautista, soy de otra religión. Me han dicho de todo. Me han dicho, pues, que por más si me dicen que también soy este, bueno, me han dicho de diferentes religiones. No, es que tú eres de mi religión. Yo no soy de tu religión. No, yo no soy. Yo soy católica. Pero tus creencias son basadas casi en las mías. No, no. Pero yo soy católica. En si ven como yo discuto, porque yo tengo lo mío propio. No soy de ninguna religión. Yo soy católica, pero tengo mis propias creencias en mi religión católica. Estoy obviamente interesada o alguien con que tú en la novena casa está interesado en aprender cosas, pero no aprender cosas tanto en lo religioso, sino en lo filosófico. Y eso es cierto. Yo era muy filosófica. Me gustaba hacer poemas, escribir poemas de una manera bien inusual y metafóricas. Yo uso mucho metáforas, que me encantan, me fascinan las metáforas cuando hago escritura de poemas y poesías. Me encanta. Es algo inusual y ciertas personas ven que a mí me encanta usar, a mí me gustan las metáforas. Soy más extravagante y excéntrica en ese tipo de escritura. A mí me encanta hacerlas, ponerle un color a las palabras cuando hago poesías, por ejemplo, porque a mí me encantaba escribir poesías y no dejaba a nadie saber eso porque me daba una vergüenza. Ay, no, que no me vean romántica porque yo no soy romántica, pero me encantaba escribir poesías. Tenía un libro, lo escribí principalmente cuando salí de la secundaria, cuando estuve en la universidad. Entonces, el interés de la religión, de aprender religión, no está ahí, sino simplemente en los primeros años de vida, hasta, por ejemplo, la secundaria que me pasó a mí. Después de eso, es como que uno dice, bueno, ya, eso no es exactamente como me lo han enseñado. Mira, esto es así. Entonces, sí puede ser que algunas personas con Ketuna Novena Casa, Ketuna Novena Casa, te lleva a ciertos lugares, tal vez aislados a veces, para poder encontrarte a ti mismo, poder tener esa sensación de aislamiento, de buscar esa verdad dentro de ti. Y eso es así. A mí me encanta, por ejemplo, ir a lugares aislados. Si yo voy a la playa, me encanta que la playa esté vacía. Ese es mi Keto en la Novena Casa. Quiero estar en un lugar donde no haya gente, porque me molesta, los niños gritando. No, no. Keto en la Novena Casa. Y para algunos, si ustedes tienen Keto en la Novena Casa, hagan sus comentarios. Porque Keto en la Novena Casa hace que uno, que uno busque ese aislamiento en cierta manera. Es como que le gusta estar aislado, le gusta estar desapegado, de esa ciudad tan todo traficada. Le lleva a uno a buscar, por ejemplo, una de las cosas que he pensado siempre es, ¿qué tal si me voy a Florida o me voy a Calilina del Norte o me voy a algún lado donde está aislado, donde está mi casita y no tengo el abullicio de la gente ni nada, sino que está todo tranquilo y apagado y pues relajado. Ese es Keto en la Novena Casa. Keto en la Novena Casa también te da un tipo de poder de sanación, dicen, y es cierto. Yo me di cuenta de eso hace mucho tiempo. El tipo de sanación a las personas y su habilidad de adquirir sus ganancias o su suerte, sobre todo porque también en la Novena Casa tiene mucho que ver con la suerte. Júpiter es el planeta que rige esa casa. Tiene mucho que ver con la suerte y con el dinero y con la expansión. Entonces, ¿cómo quieres expandir tus horizontes, tu parte financiera, o lo que sea, a través de la Novena Casa es a través del poder de sanación que puedas tener o esa habilidad que tengan las personas Keto en la Novena Casa? Y ya que Raju está en la Tercera Casa, justamente en el eje contrario, ¿verdad? Entonces, tenemos ese poder de sanación que viene a través de las manos porque Raju está en la Tercera Casa y la Tercera Casa representa las manos. Entonces, sí, es cierto, puedo decir que sí. Yo era fisioterapista, por eso me gustaba trabajar con mis manos y para mí el ayudar a la gente era a través de las manos. También, lo que sea poder de los cristales de sanación con mis manos, por ejemplo, he hecho trabajo, por ejemplo, a amigas, a personas para limpiar energía, problemas energéticos, mis manos. Así que, es cierto, Keto en la Novena Casa tiene mucho que ver con eso. A mí no me gusta hablar muchísimo de eso, que si ya uno, yo siempre lo he pensado, pero nunca, no me gusta hablar mucho de eso porque eso es algo privado mío y bueno, sigamos. Y como, bueno, estamos hablando de Keto, Keto aspecta también ciertas otras casas dentro de tu carta natal. Entonces, tenemos Keto aspecta a la Primera Casa. ¿Por qué? Porque Keto está en la Novena. Aspecta la primera posición en la que está, que está en la Novena Casa. Entonces, aspecta a sí mismo en la Novena Casa. Decimonciada, doceada, la Quinta Posición, que es la Primera Casa, que es del Ascendente, que es tu identidad y cómo la gente te ve, tu personalidad. También la Tercera Casa, que es la Séptima, y la Novena, que es la Quinta Casa. Entonces, Keto, donde está sentado, aspecta o tira su energía tanto a la Primera Casa de la Identidad, a la Tercera Casa y a la Quinta Casa. tu identidad, cómo Keto instiga o manda su energía en esa Primera Casa, lo digo por mí, es esa búsqueda a través de la espiritualidad, esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de cómo el universo está integrado y, pues sí, es a través de la espiritualidad y de la religión, pero tanto la espiritualidad más que la religión, porque pues Keto rechaza la religión en sí, crea su propia manera o adapta su religión a sus propias creencias, pero entonces, busca su identidad y cuestiona la verdad de lo que aprendió, sobre todo lo que tiene que ver con la religión. Cuando se trata de la Tercera Casa, que es donde está Raju, Keto y Raju están como una guerra, porque Keto quiere el desapego y Raju quiere la obsesión de lo que quiere en esa casa, la Tercera Casa, pero también emite esa obsesión un poco en la creencia, por ejemplo, de Keto. Keto por eso busca la creencia en la religión en los primeros años de vida y quiere esto acerca de la religión, pero entonces después de un tiempo se da cuenta no, no es así, porque ha estado Raju lanzando su obsesión también. Entonces, Keto aquí lo que hace es traer también problemas con Raju y la interacción que tenga con sus hermanos, con sus vecinos. Keto lo que hace es que, bueno, no me importa si hablo con mi hermana o con mis vecinos, porque yo soy así, es verdad. Si interactúo con mis vecinos o no, no me importa. Yo vivo mi vida aislada, yo me gusta no meterme en la vida de nadie ni que se metan en la mía. Yo detesto que se metan en mi vida y que me quieran decir que las cosas son así cuando, primeramente, que uno no puede, uno puede aceptar consejos, pero cuando se meten en tu vida y se inmiscuyen para decirte es que ¿por qué hiciste eso? ¿para qué haces eso? Y no tienen ni idea de por qué lo hice. Ay, ¿por qué cogí esta maestría? Porque así tengo mi carrera. Es un propósito. Entonces, nosotros buscamos un propósito porque hacemos las cosas, pero a veces esas personas alrededor no lo entienden y se meten, se inmiscuyen, te critican y, pues, inclusive dentro de la familia a veces es lo peor. Entonces, sí, esas interacciones que tienes con tus hermanos, con Raju, Raju te hace que quieres interactuar con tus hermanos, con tus hermanas, como me pasa a mí, yo quisiera interactuar con mi hermana y siempre apegada, pero, ¿qué tú me dices? No, ¿para qué vas a perder el tiempo? Porque hay ciertos desacuerdos que hay, por ejemplo, entre los hermanos, con mi hermana, por ejemplo, tenemos desacuerdos y nunca nos hemos llevado de una manera correcta. Yo he tratado en todo lo posible, pero, pues, mi hermana siempre me empujaba y me rechazaba y ese es mucho la, era para mí una obsesión con Raju en la tercera casa, querer estar en una buena posición con mi hermana, querer estar con mi hermana y querer salir con mi hermana y querer tener los amigos con mi hermana, pero mi hermana era un, vete, que eres así, que eres asado, en cambio yo no, porque ese era Raju, pero, ¿qué tú? Decía, ya, ¿qué te importa? Ya, déjala, haz tu vida y entonces hay siempre esa guerra entre Ketu y Raju, esa obsesión de querer tener ese, esa, seguir a mi hermana donde estaba, pero Ketu decía, no, déjala, déjala, déjala. Entonces, ya cuando pasa cierto tiempo a los 42 años y yo tengo 41 es como que ya, Ketu toma también un poco más de poder. Para mí, Ketu ha tomado mucho, mucha influencia en eso, en ese aspecto. cuando hablamos de la quinta casa tiene mucho que ver con el aprendizaje y con la parte académica, sobre todo con los niños también y pues en la parte académica no hay mucho problema con Ketu en ese sentido, en los primeros años de vida, inclusive hasta la secundaria de que tengas algún problema con tus profesores. Realmente no trae mucho, aunque yo sí los tuve, pero porque siempre, por ejemplo, con un profesor de química yo tenía mi manera de aprender y siempre resolvía los problemas de química inorgánica de una manera diferente y me daba el mismo resultado y le decía pero es que ese es el resultado, pero es que así no es como yo te lo enseñaba y yo decía pero no importa, el orden de los factores no altera el producto, pero el profesor no, que era así como yo te enseño, lo tienes que hacer y yo, pero si igual ponme el 20 sobre 20, si igual ya ahí está el resultado, mira, aquí está todo, ve, aquí está todo, porque si era yo, no me digas que no, mira, yo te lo resuelvo, tú, 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 pero así no te lo enseño y qué importa, si ahí te está dando el resultado, es perfecto, ¿no? Y me decía, entonces, sí, pero realmente no tenía mucho problema solamente con ese profesor de química, con ciertos profesores, no, no tuve realmente mucho problema, pero cuando uno entra a alto rango, por ejemplo, a maestrías, ya empiezas a ver las cosas de una manera diferente, bueno, seguí mi maestría, uno empieza a decir, pero porque es que me enseña de esta manera, esto no debe ser así, entonces, ahí empieza que tú actuar, tú, 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 entonces, todo empieza principalmente cuando entras a los bachilleratos en los Estados Unidos de los cuatro años de universidad, a la maestría, o sea, la maestría y doctorado es donde las personas realmente tienen más el problema de aprendizaje, o sea, de desacuerdos en el aprendizaje, maestrías y doctorados, anterior de eso, no mucho, aunque algunas veces sí, pero no mucho, ¿qué más? Las personas con Keto en la novena casa son súper creativos, yo soy súper creativa y naturalmente está en sí ellos la creatividad, yo no sabía que era tan creativa tampoco, pero cuando empecé a hacer cristales de curación y he hecho los brazaletes y todo eso, me di cuenta, yo sí he tenido, he sido creativa, lo que pasa es que no pensaba que era tan creativa, pero ha salido a la luz, yo creo que mi Keto está saliendo a la luz y son personas que están también muy inclinadas a la actuación y al entretenimiento, pero también todo lo que hablo y todo depende también de dónde está localizado el jefe de la casa, porque si, por ejemplo, tenemos Keto en Sagitario, entonces hay que ver dónde está Júpiter, que es el jefe de la casa, porque es Sagitario el que está ahí en la novena casa, entonces hay que ver cómo está Júpiter, si está exaltado o está debilitado, entonces eso también te deja saber si todo lo que estoy hablando es así, porque si hay cosas maléficas o, o sea, aspectos de otros planetas maléficos o planetas benéficos cambian las cosas también, entonces hay que tomar en cuenta eso, sobre todo, dónde está el jefe de la casa, porque si Keto está asentado con el jefe de la casa, por ejemplo, está Júpiter ahí, las cosas cambian y hace las cosas más balanceadas y pues puede que no traiga este problema con profesores ni rechazo a las creencias realmente como de la religión como debería ser, sino que aplaca un poco esa energía porque Júpiter está ahí asentado con ellos y pues le trae un aspecto benéfico. Bueno, espero les haya gustado esta interpretación que he hecho, está siendo un poco larga de todo, de Raju y de Keto y bueno, espero les haya gustado, me dejan saber cómo se manifiestan ustedes Keto en la novena casa, así como yo también he expresado cómo se ha manifestado en mi Keto en la novena casa. También no se olviden de darme un like, de comentar y también por favor compartir. Suscribirse es importante porque aquí van a aprender mucho conmigo a cómo poder interpretar su propia carta natal y abrir los ojos para poder tratar de ver cómo pueden arreglar o darle la vuelta a esa energía de los planetas para poder aprender sus lecciones para salir hacia adelante porque nada está escrito en roca y nosotros tenemos libre albedrío, Dios nos ha ayudado para que nosotros podamos cambiar ese destino o ese futuro o lo que está ahí a que trabaje a nuestro o a nuestro favor si nosotros aprendemos la lección. Todo es aprendiendo lecciones. A eso venimos acá. Aprender lecciones y a corregir lo que hicimos mal alguna vez. Así que, bueno, les dejo un beso. No se olviden de visitar también mi tienda en línea. Ese es parte de los diseños que tengo en mi tienda en línea. Son muy lindos y posiblemente traiga más diseños. Visítenlos y, bueno, los veo en el siguiente video de mañana. ¡Chao!